Buenas tardes. ¿Cómo va? Bien. ¿Usted? Bien, bien. Todo bien. Con calor. Se vienen los peores días ahora. Yo odio el verano. Sí, estamos iguales. Pero el invierno este fue duro también. Hizo frío. Sí, la verdad sí. Pero prefiero más el invierno que el verano. Para empezar un poco. Igual nos quejamos cuando hace frío, nos quejamos cuando hace calor, no sé. Yo no soy siempre del frío. A ver si... ¿Cómo estás, Caro? Bien. Tenés que rehacer las actividades que no te bajas vos. Estás a tiempo todavía. Sí. Esa es de... Pero no, no sé si lo voy a hacer. Es complicado. Esa es la actividad que mandó hoy también, ¿no? Está en el... Sí, lo que vamos a... Lo que vamos a tratar de... Lo que voy a dar punta a pie hoy va a ser la actividad de... Sí, la última que mandé. Más que nada va a ser una clase compartida entre tercero y ustedes también. En gran parte. En gran parte. Y por otro lado... Después se va... Después se va... Voy a hablar un toque de tercero y un toque de quinto. Porque son dos cuestiones distintas. Eh... El tercero tiene... Eh... Tercero... O sea, recién ellos tienen que... Eh... Darme el primer diagnóstico. Va. Tengo que hacer el primer diagnóstico de notas el 17 de diciembre. Por ende... ¿Entregan los dos juntos, Profe? ¿Eh? ¿Las dos actividades juntas se entregan el que él tenía nota baja y el que mandó hoy? Sí. Y tienen tiempo hasta el sábado. Porque el domingo yo tengo que corregir. Entonces, eh... Yo tengo que mandarles el domingo a última hora. Les tengo que mandar la información de los que aprobaron. También los que tenían nota baja en deudores. Esto es para deudores. Los de tercero o segundo, recién un diagnóstico de notas. Van a tener el 17 de diciembre. Por ende, todos los trabajos. Todas las actividades. Sea atrasada. Sea... Adeudada. Me la tienen que dar... El día 16 de diciembre. Para... Estar cerrándole nota... Parcial... El día... 17 de diciembre. Porque... Ellos van a continuar... Eh... Tercero... Tercero o segunda. Van a continuar... Eh... No sé si van a arrancar en febrero o en marzo hasta abril. Va a ser. Eh... En cambio... Deudores... Eh... Terminan ya ustedes. Ya están terminando. Eh... Por eso el sábado sí o sí. Lo que tienen que recuperar... Por ejemplo... Gabriela... Si no querés hacer las actividades... Que se te complicaron... ¿No? Que te sacaste notas bajas... Tienes que hacer las... Eh... Las actividades recuperatorias que están en la última actividad. Mira... En la última actividad... Si seguís leyendo... Dice... Para lo que tienen que recuperar... Dos actividades distintas. Eh... Porque bueno... Tal vez lo hagas. No... Pará... Pero... Eh... Carolina... Vos estás en tercero o segunda... O estás en quinto. En quinto. En quinto. Y por qué vas a hacer... Eh... Pará... 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 Acá hay una mezcla de algo. Por qué vas a hacer la actividad de... Tercero o segunda. Sherlock Holmes es... De... Tercero o segunda. No es de quinto. Ah... Yo pensé que era de quinto. No... Profe... Yo también hice la... Yo bajo ya se la había hecho. Eh... Y no se la tragué... Porque tenía mal el mic... El... 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 El classroom... Y... La hice al pedo esa actividad. Directamente. Eh... Ah no... Esperen... Quinto... Uh... Yo me estoy mareando hoy... Eh... Tengo un quilombo... Ay... Esperen... Esperen... No, no... Esperen... Esperen... Tercero o segunda... Tiene que hacer... Eh... Estructura de narración... Ah... Y tienen que leer... En un bar... A las 11 pm... Y... Los de quinto... Si... Tienen que leer... Eh... Leer el del libro de Sherlock Holmes... Sherlock Holmes... Eh... Y en realidad... La última actividad... Que tienen ustedes... Es la de novelas... Eh... La de Nietzsche, no? Si... La última... Si... Tienen que ver la... Es una película... El día que... Nietzsche lloró... Eh... Si... Yo le... Quería preguntar algo... Eh... Sobre esa... Película... Esa película... Está sacada de YouTube... O... O... Como es... Porque... Yo me piqué en YouTube... Que está... Si está en YouTube... Mirála en YouTube... Eh... Ah... Bueno... Yo... Yo en realidad... La... La... La subí en Google Drive... Por el tema de que... La da... La... Cuando la subí varias veces... En... Cuando la subía... En YouTube... Me lo daban de baja... Ah... Entonces... Por eso... Eh... Lo puse en Google Drive... Para que... La puedan ver ahí... En... En... MP4... Incluso... La pueden descargar... La película... Eh... Si... Esto es para quinto... El día que Nietzsche lloró... Es para quinto... Para tercero... Tenemos... O sea... Lo que es... Me voy a fijar de nuevo... Por las dudas... Eh... Lo que tienen... Eh... Eh... La clase 11-12... De tercero... Tienen que leer... El texto de la profesora Sigal... ¿No? En un bar a las 11 pm... Ese es el texto que tienen que leer... Y ahí tienen que poner... Qué tipo de poesía es... Eh... Voy a empezar a... A tratar de hablar sobre... Sobre... Lo que... Ambas... Eh... Ambas... Eh... Clases tienen en común... Que tienen que ver con... Los distintos tipos de personajes... Eh... Personajes que... Que existen en una obra... Eh... Literaria... Eh... Hay personajes... Eh... Ya empiezo, ¿no? Con la clase... Hay personajes que tienen una estructura, ¿no? ¿No? De carácter... A veces... Ficcional... O fantástico... Fantasioso, ¿no? ¿No? O inverosímil... Que significa que no es verdadero... O... Puede ser... Eh... Totalmente un personaje que... Habla de una posibilidad del mundo, ¿no? Existencial... Pero si hablamos de personajes... Todos los personajes... Eh... Función... Sus funciones como si fuesen reales... Aunque... Eh... Haya personajes que no sean... Totalmente reales... O sea... Por ejemplo, la aparición de un dragón... O algo de eso... Sería... Aún más ficcional, ¿no? O sea... Eh... Los personajes... Eh... Cumplen... Cumplen un rol, ¿no? Que... Que... Digamos que... Siempre de carácter... Eh... Tiene una profundidad, ¿no? De... De decir que son... Más ficcionales que reales... ¿Por qué? Porque toda obra... Eh... Toda... Novela... Eh... Es... Creada y generada... O sea... Con... Con... Con una producción... Ya al decir una producción cinematográfica... Estamos hablando de algo ficcional... Eh... Por más que la obra esté adaptada en algo... Eh... Real... No... O sea... El... El personaje... Hola, profe... Hola, soy Nilda, ¿cómo estás? Disculpe... ¿Sabes que estoy trabajando? Ah... Bueno... Justo conseguí una changa... Y... ¿Yo puedo escuchar después su coso? Eh... Sí... Lo que graba... El MIT, sí... Ya hice el trabajo... Ya hice los trabajos que me faltaban... Y cuando llego a casa... Le... Le paso, ¿sabes? Genial... 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 Quedate tranquila que lo voy a subir... Discúlpeme, profesor... No, no pasa nada... No hay drama... Discúlpeme, profesor... No pasa... Mil disculpas... No pasa nada... Gracias... Hasta luego... Pronto... Eh... Bueno... Estamos con... Como si fuesen reales... O sea... Se traten de... Seres mitológicos... Religiosos... Siempre... Eh... Van a aparecer... Eh... Hay una triconomía... Es decir... Es decir... O sea que... Los personajes se dividen... En tres partes... Están los primarios... Principales... ¿No? Que son los más importantes... Digamos que... Viene a ser... El actor principal... En... Sea en... En la obra... Que se esté leyendo... O sea... En una película... ¿No? Estos personajes son los que... Están a largo de todo el relato... Eh... 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 A ver... ¿Cómo explicarlo? Eh... Con estos personajes principales... O primarios... Son... Siempre la historia gira... En torno a ellos... ¿No? Eh... Toda la historia está basada... Eh... Eh... En los... En los sucesos que... Tiene... Eh... Este personaje... El rol que cumple... ¿No? El rol es totalmente importante... Por eso es... Eh... Principal... Primario... Es muy difícil que... Eh... Justamente un personaje... Principal o primario... Desaparezca... Eh... Eh... En muy pocas... Eh... Novelas... Yo creo que la última... Última serie que vi... Que haya desaparecido un... Un personaje... Es un... Es en Netflix... Vis a vis... Que desaparece... Maggie Sivanto... Que... Hace el papel de Macarena... En la temporada 3... Desaparece... ¿No? Para enfocarse... Eh... Del pasado de otros personajes... Entonces... Eh... Ahí hay un giro extraño... ¿No? O sea... Pero no suele pasar con... Con todas las novelas... Con todas las obras... Eh... Los personajes primarios siempre son... Pueden ser una pareja... Eh... Puede ser... Eh... Eh... Alguien que... Esté en toda escena... ¿No? Casi en todas las escenas... Y todos... Los demás personajes... Están... Enfocados... Y relacionados... Ante los sucesos que le... Suceden al primario... ¿Hasta acá se entiende esto? Silencio... Standby... Eh... Profesor... Ah... Que me... Ah... Eh... Si... Porque quiero que quede claro... Esto no es tan difícil, eh... Después... Bueno... Los personajes secundarios... Son... Son... Los personajes que se dicen... De reparto, ¿no? O sea... Muchas veces cuando... Ustedes ven una película... Eh... Tienen... Tienen... La opción de ver reparto... Y todo eso... Eh... Son personajes que... Intervienen en la historia, ¿no? Eh... No son... Muy relevantes... Eso creo que dice el texto... Pero determinan... Algo en la historia... Esto quiere decir que dan un giro... En algún momento... Gracias a estos... Eh... Personajes secundarios... Eh... Puede ser que... Eh... La... La trama de la historia... En un momento de un giro, ¿no? O sea... Porque... Eh... Supónganse... A ver... Una película que... Que... Que es... Totalmente saturable... Es el Hombre Araña... Creo... Hoy en día... Y... El Hombre Araña... Aparece... Re contra... Eh... Re bien... Empieza toda la película, ¿no? ¿No? Y... El personaje secundario... Que es... Eh... El contrincante, ¿no? El adversario de él... Va apareciendo de a poco... ¿No? Y en un momento de la trama... Eh... Es, digamos... Eh... La araña negra, ¿no? O sea... Eh... Entonces gira ahí, ¿no? O sea... Ese personaje secundario se vuelve como primario, ¿no? Y... Es totalmente necesario porque le hace dar un giro... Eh... A la trama, ¿no? Al relato... Eh... Entonces... Esos son los personajes secundarios, o sea... Eh... Por ejemplo, que aparezca... Eh... El amor de... 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 De algún actor, ¿no? O sea... Eh... Eh... Son... Eh... Personajes que intervienen... En un momento dado... Para dar un... Una alteración, ¿no? A lo que se está leyendo, o a lo que se está viendo... Esto es lo que hacen los personajes secundarios... Alteran, ¿no? O sea... Eh... Eh... Alteran para que se haga el desarrollo... Porque ustedes como ya habrán visto... Tienen introducción... Eh... Nudo, ¿no? Que es el desarrollo también... Y... Desenlace... El desenlace es el final, ¿no? De todos los giros que hubo... De todos los nudos... Se le dice nudo justamente por eso... Porque se va anudando, ¿no? De acuerdo a los cambios... Eh... Que se van produciendo... En... 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 Diversas escenografías... Eh... Por eso es importante... También los personajes secundarios... Porque... Hacen... Eh... Eh... Hacen algo relevante, ¿no? Para que... No sea monótono... Lo que se está leyendo... O lo que se está viendo... Eh... En cambio... Eh... Tenemos... Otro tipo de personaje... Que ya son los terciarios... ¿No? Los terceros... Son aquellos que... Apenas... Pero apenitas intervienen... No... No son muy necesarios en la historia... Eh... Y... Tal vez... Es porque... No sé... Sea el... Vamos a suponer, ¿no? Que sea un cartero... Que viene y entrega una carta... Y se va... Aparece en ese momento nada más... Y la carta es más importante que el cartero... ¿No? Entonces... Eh... Los personajes terciarios... Eh... Son muy... Esporádicos, ¿no? Aparecen en un momento y... Chau... Desaparecen... Eh... No tienen mucho que ver... Digamos, ¿no? En la historia... Aunque aparezcan en la trama... No... No... No pueden... No pueden ser más... Que... Que ser personaje terciario... Eh... En cambio los secundarios a veces... Pueden llegar a... A ponerse en el nivel del... Eh... Personaje principal o primario... Eh... Eso sería... Lo que es personaje... Eh... Bueno... Como yo dije, ¿no? Protagonista es lo mismo... Creo que el texto dice... En el texto... Está protagonista, ¿no? Eh... Antagonista... Significa secundario... Lo mismo... Y... Tritagonista... Significa terciario... Es lo mismo... Después viene algo que... Sí... Tiene que... Que ver... Con lo que se lea... O... Con lo que se... Vea... Que tiene que ver... Según su profundidad psicológica... Eh... Acá... Tiene que ver... Si los personajes son... Unventure, ¿no? O sea... Si son... Superficiales... ¿No? O si son totalmente... Eh... Una suerte de personaje... Que... Tienen un protagonismo... Eh... Esencial, ¿no? Estos serían... Personajes planos... Superficiales... Que... No tiene muchas cualidades... Sino que tiene motivaciones... Profundas... ¿No? Eh... Si hablamos de personajes planos... Estamos hablando de... Por ejemplo... De... A ver... Cualquier serie... No sé... Se me cruza en este momento... Eh... 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 Doctor House... Por ejemplo... No... El personaje es plano... No es superficial... Porque... Eh... Trata sobre medicina... Y sobre realidades clínicas... ¿No? Por eso sería un personaje plano... En cambio... Superficial... Sería... El hombre araña... Por ejemplo... Que tiene superpoderes mágicos... ¿No? Eh... Pero... No presenta mucha elaboración... A veces... ¿No? Esto tiene que ver con... Con la cuestión de... 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 Una psicología... Plana... ¿No? En cambio... Hay otra... Que tiene que ver con personajes que se llaman... Profundos... O también se le dicen... Redondos... Eh... Que a cambio de los personajes planos o superficiales... Estos son... Construidos de una manera que tienen una... Densidad abstracta... A ver... ¿Cómo puedo explicar esto? Lo de la densidad abstracta... Eh... Tienen una función... Real... Digamos... ¿No? Eh... Eh... Por eso... Eh... Son densamente construidos... Porque... Llevan muchas emociones... ¿No? Eh... Cuando hablamos de emociones... Estamos hablando de amor... Estamos hablando de... Problemas de alcohol... Problemas de drogas... Problemas... Eh... De índoles psicológicas... Eh... De llantos... Eh... De dolor... De pasión... Esos serían los personajes... Profundos... ¿No? La profundidad que tiene... Eh... Es más... Es más densa abstractamente... ¿No? Eh... Por eso... Están más completamente... Elaborados... Y... Porque... O sea... Cuentan... O sea... Como... Eh... El autor... Lo... Escribió... ¿No? Se describen... De una manera... Más... Espesa... Digamos... Eso es... Eh... Que tienen... Cuestiones psicológicas... ¿No? O sea... Cuando se habla de lo psicológico... Y emocional... Eh... Tiene que ver con los sentimientos... Con las pasiones... Con... Los dolores... Etcétera... Eh... Un duelo... Por ejemplo... Todo eso... Tienen que ver... Los personajes... Eh... En redondos... O profundos... ¿Hasta acá se entendió? Sí, profe... Sí, profe... Genial... Eh... Después tenemos... Eh... Otra cuestión... Que tiene que ver... Eh... Que es un verso... ¿No? Un verso... Cuando empezamos a hacer una... Un... Una poesía... ¿No? Empezamos a componer una poesía... No me voy a... No me voy a meter con todo el quilombo de... 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 Cómo se compone en... En sílabas la poesía... Porque... Va a ser muy largo... Y no me voy a meter en eso... En cistilla... Octava... ¿No? Doceava... Eh... Voy a tratar de... Explicarlo de una manera más... Más simple... ¿No? Eh... Por ejemplo... Eh... Un verso... Es... Cada línea... ¿No? Que se escribe... En una... Poesía... ¿No? Cada línea de esa... Tiene algo en común... O sea... La ritma... Las rimas... O sea... De ambas líneas... Siempre me van a dar... Un equivalente... A algo que esté derrimado... Eh... No sé si se entendió... Lo que dije más o menos... Eh... Eh... A ver... Eh... Quería pensar... Esa... Esa estribillo... Y no me acuerdo ahora... Eh... 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 ¿Cómo se quiso en presa? No, estoy tratando de acordarme un estribillo de una canción... Para... Eh... Tratar de... Eh... De... De... De referenciar esto... Que estoy tratando de... De explicar... Por ejemplo... Voy a poner algo... Cualquier cosa... Eh... Estoy inventando... Vamos a poner el verso... Nada en mí... ¿No? ¿No? Eso sería... Una línea... ¿No? Nada en mí... La segunda línea del verso... De... Del verso sería... Nada sin ti... A ver... El mí... Y el ti... Terminan... ¿En qué letra? Con la i... Con la i... Exactamente... Esto... Me está dando... Que yo pueda configurar... Lo que se llama una estrofa... ¿No? Esta es una estrofa de... Dos líneas... En realidad no son de dos líneas... Siempre son... De... De cuatro a seis líneas... Cada estrofa... Pero esto lo hago... Para una demostración... Rápida y básica... ¿No? O sea... Para no... No confundirlo... Nada sin mí... Nada sin ti... Eh... Nada fui... Por ejemplo... ¿No? Ahí sería... Una estrofa... Eh... Eh... Que se llama... Eh... Tercerato... ¿No? Entonces... Cada verso... Eh... De acuerdo... Cuántas líneas tenga... Configuran lo que es una estrofa... La estrofa es el conjunto de rimas... Que me hace cada... Verso... ¿No? Los versos son... Pueden ser cortos... Eh... Pero no... No me quiero meter tanto en profundidad... Solamente quiero que... Sepan lo que es más o menos un verso... Y lo que es una estrofa... Porque... Creo que tienen que señalar por ahí... Eh... Profe... Sí... ¿Usted lo que está explicando ahora... Es para tercero o segunda... O es para ambos grados? Eh... Lo de... Marcar estrofa y verso... Es para tercero... Pero por la duda... Ah... Tenerlo anotado vos... Sí... Igual no se anotan... Sí... Porque estoy armando un quilombo acá... Eh... Eh... Porque se atrasó todo... Con el tema del feriado y todo eso... Entonces estoy tratando de... 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 De marcar... Esto, ¿no? A ver... Una pregunta, profe... Sobre el libro este de Sherlock Holmes... En la pregunta 5... Eh... Porque... No se entiende la pregunta que... Usted puso... A ver... Este... En la 5... El conde de Macron... Realmente el conde de... Bohemia? Sí... Está bien... Eh... Redactada la pregunta? Eh... Ah... ¿Dónde estoy? Esperá que estoy con... Ah... Porque estás... Esto es la clase... Vos me estás hablando... El conde de... De la clase... De la clase... La clase... La clase 5 me estás hablando vos... Es... Sí, no sé... La actividad 10 estoy haciendo... Ah... Bien... Eh... Estoy tratando de buscarla... Porque me dicen... Eh... La actividad... Ah... Está... La actividad 7... ¿El conde de... Von Kram? ¿Es el conde de Bohemia? ¿O...? Bueno... ¿Así sería la pregunta? ¿O cómo? Sí... La pregunta... La pregunta es esa... Sí... Ya me acordé... Listo... Ya me acordé... Ya caí... Eh... La... La... La pregunta es esa... Sí... Eh... En realidad vos tenés que... Seguir leyendo un poco más... Y te vas a dar cuenta... Si es el conde... O si... O si... Se hizo pasar por el conde... O si es un rey... Disfrazado de conde... O qué pasó... Eso no es... A eso va la pregunta... O sea... Si es el conde... O no es el conde... Claro... Exactamente... O sea... Hay que seguir leyendo un poco más... Y van a encontrar la respuesta... Porque hay un giro... Ah bueno... En Sherlock Holmes... Está el giro... ¿No? Que... Aparece... Aparece un personaje ahí... Que es el que paga... Para encontrar las... Las cartas... Eh... Que en realidad quiere las cartas... Porque era un amante... ¿No? No sé si llegaste a leer hasta ahí... Pero... Sí... Son un par de... De páginas... Y... Y... Son... Veintitrés páginas... Por cada capítulo... Pás o menos... No... Pero... En realidad tienen que leer... Solamente el capítulo... Eh... De... Ay... ¿Cómo se llama? Eh... Escándalo en Bohemia... Bohemia... Es la ciudad... ¿No? Donde... Reside... Y vive... Jerron Holmes... Y se reencuentra... Sí, sí... Esa es... Con su amigo Watson... Yo me perdí... Lo que estaba... Lo que estaba... En qué... En qué... En qué te perdiste puntualmente... Eh... Esto... Eh... Pero no me... Bloqué... El... El... Micrófono... Ahí está... Ahí está... No... No sé qué toco es... Eh... Este es lo que estaba preguntando... Carolina es... Eh... ¿Era de tercero o de quinto? No... Quinto... 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 Sherlock Holmes... Ok, ok... ¿Cómo, cómo? Sí... Sherlock Holmes... Es quinto... Sí... Me había perdido con eso... Se había trabado... Y sabía que no escuchaba bien... Eh... A ver... Necesito ir... Acá... Para ver bien... Para... 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 Literatura... Voy a abrir... Voy a abrir por la duda... Porque como... Las cosas son... Son... Decime... Claro... Eh... No... Esperá... Lo que Carolina está haciendo... Es de tercero... Es de tercero... Es de tercero... Claro... Ahí me estaba mareando... Ay... Profe... Me está mareando... Ay... Dios... No... Pero vos te tenés que fijar en tu classroom... Tenés que entrar... O sea... O sea... Que era de tercero... Que era de tercero... Al pedo... Mal hablado... No... Pero... Eh... Pero por qué no entran a... Pero por eso... Porque tienen que entrar a classroom... Y entrar... O sea... Si vos ya hiciste la actividad 1... Sabés que la actividad 1... No tenés que entrar más a classroom... O sea... Directamente... Vos sabés que entrar a classroom... Va a estar el enlace que te va a mandar a esa actividad... La que tenés que hacer... Eh... La de Sherlock Holmes... Es de tercero... Mirá... Mirá que logro... Ah... Gustavo queda de quinto... Porque... No sé que era de quinto... Por favor... Ni María... Oh Dios... Ni María... Eh... Sí... Por eso es lo que yo no había entendido... Porque... No... No... No aparecía nunca Sherlock Holmes... En... En el classroom... En ningún lado... No... Es verdad... Yo también le pedí una actividad... A la última actividad que mandó... Y no decía nada... Sherlock Holmes... Claro... Sherlock... Es de... Es de tercero... Eh... Ah... Entonces... Esa no se hace... Claro... Esa no tienen que hacer... Ninguna de... Nada de donde diga tercero... Ahora ustedes se tienen que meter... Pasa que yo me pierdo... Porque están los dos classrooms juntos... O sea... Claro... Yo también me pierdo con eso... Porque hice la actividad esa de... Periodístico... De tercero... Creo que era... Bueno... Yo te explico... Ustedes cuando entran en classroom... A ver... Anoten lo de tercero... Y lo de quinto... A que classroom tienen que entrar... O sea... Donde dice... W... L... L... 3... W... L... Donde dice... Ah... Porque ahí se arman el quilombo... En cambio... Los de tercero... No tienen que entrar donde dice... Clase... Quinto y sexto... O sea... Ustedes tienen... O sea... Nosotros... Los de quinto... Tienen que entrar... AW... L... L... 5... Y 6... Y dice... Quinto... Y sexto... Abajo... Se entiende... Sí... Porque si no se va a seguir mareando... Ustedes tienen... Hasta 7... Ustedes tienen 7 clases... La sexta... Está vacía... Porque hubo... Eh... El día de la conmemoración... De la soberanía... Hubo feriado... Por eso... Está vacía... Las actividades que yo voy haciendo... Son de quinto... ¿No? No tengo idea... ¿Por qué? Ay... No... Creo que me muero... La cosa... Después... O sea... Yo me tengo que... Meter en el Classroom... Y fijarme... Qué actividades hiciste... Y qué actividades no hiciste... De quinto... Pero... No tengo miedo... Ay... No... Me digan... Y resulta que eran... Otras actividades... De quinto... No... Ay... Yo en el Classroom... Encima tengo... Me faltan... Encima... Yo soy asesino... Corrigiendo... Y no me doy cuenta... Sí... Yo corrijo... Y chavo... O sea... Entro en el Classroom... Corrijo... Y no me pongo a mirar... Es de quinto... Es de tercero... Porque cada uno... Se tiene que ir fijando ahí... Me parece que se le congeló... La... La pantalla... A alguien... ¿No? A Brenda... Puede ser... Sí... Ahí apareció una web... Eh... Ahí está... Yo... Igual ahí noté lo que dijo... Dice... Quinto y sexto... Para no agarrarle... Claro... Eh... Otra vez... Porque hice la actividad de tercero... Yo también... Al menos... Quieren... 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 Pero dice... Tercero... Primera... Y el otro dice... Quinto... Y sexto... menos mal que no hice el otro Classroom también con el mismo mail, metiendo más clases, porque tengo otras clases más filosofía no sé, tengo otras materias si no, se habrían armado un despelote peor, capaz que me daba un trabajo de historia de la filosofía en el Classroom puso dos clases bueno, el que estaba el feriado y una más que teníamos que entregar el mismo trabajo sería, para ponernos al día si, la sexta era para ponerse al día, pero ya ahora ya tienen una séptima una séptima clase la de hoy y hoy va a mandar algo más o no, porque ya la verdad que estoy a dar ¿mandarle a quién? o sea, va a mandar otra actividad no, ya está, ustedes tienen seis actividades quinto son seis actividades porque una fue feriado ya está ya, o sea la semana que viene ustedes prepárense bien vayan leyendo vayan deduciendo y eliminando errores traten de ser prolijos prepárense porque van a tener el examen integrador hablá Brenda y vas que si lo hacemos por acá por el MIT por el MIT ¿el examen? sí no van a tener un cuestionario que lo van a tener que hacer en más o menos aproximadamente 50 minutos le va a dar el tiempo en ese tiempo ustedes van a tener que responder diez preguntas ¿diez preguntas en total? sí son diez en total ya el examen ya está hecho ¿sobre todo las actividades que vio? sobre todo lo que vimos sí o sea puede saltar de un punto a otro pero ¿o sea puede saltar de tercero para quinto ¿por qué? no, eso no eso no hay cosas que sí compartieron con tercero que sí van a ir así que no no se pongan mal con eso por ejemplo los recursos literarios los recursos para textuales todas esas cosas fueron en tronco común con tercero en cambio el trabajo que hice de más entonces en algún lado estás calificado pero tengo que verlo eso ¿viste? tengo que hacer no, directamente no lo entregué porque no era no era lo hice solamente yo decía ¿por qué Carolina me entrega tantos tantas actividades? ya era como una pesadilla y porque ustedes me mandaron a hacer porque las hago mal ¿qué quiere que haga? que no las doble y me quede la vez que me quede ¿no? no, pero el otro día me mandaste una actividad después me mandaste otra después me mandaste otra te digo ¿por qué tantas actividades? ahora me estoy dando cuenta ¿cuántas? la otra vez en 48 horas me mandaste tres actividades ahora me estoy dando cuenta del por qué ¿tienes actividades? ¿sí? ¿hacésla? sí, no sé cuántas actividades me mandaste pero fue en una banda por eso digo yo soñaba ya con vos porque digo puede ser que corrija tanto a esta a esta chica bueno son cosas que pasan hola profe hola Janina ¿cómo estás? bien profe ¿nosotros cuando tenemos el último trabajo? ahí va de este mes va de diciembre ¿cuántas manos queda? 16 de diciembre tienen que entregar todos los todas las actividades atrasadas incluso hasta la última que se dé en esa semana el 16 de diciembre no hay excusa no hay me pasó esto no porque yo el 17 de diciembre tengo que estar mandando un informe diagnóstico de nota parcial al CENS yo tengo que bajar todos los contenidos que ustedes me mandaron ¿no? subirlo a un drive y mandarlo al CENS el CEN me manda una planilla de calificación donde yo los tengo que calificar ese 17 de diciembre ustedes tienen que estar calificados así que por eso el 16 no se van a colgar después de decirme profe no llego a entregarle la actividad al 17 porque el 17 voy a ya cerré ¿se entiende? ¿hasta cuánto sería? ¿a la 14 y 15 el trabajo o hay más? va a haber otro otro más otro otro dos más sí pero vienen ¿no viene un feriado? me parece que tienen un feriado che a ver ¿cuándo tienen un feriado? sí profe hay un feriado el día el día del aviv ah no pero es el 8 de diciembre martes tal 8 de diciembre acá es martes ah ustedes están pero fue un feriado pero fue un puente el lunes sí pero lamentablemente desde el CEM me dijeron a los deudores lo tenés que hacer rendir con examen no sé lo hacés rendir el lunes el domingo el lunes el martes pero lo hacés rendir tenés que cerrarle nota ya o sea me bajaron líneas ahora una pregunta ¿qué pasa si yo o sea no creo porque ya no me queda tiempo ¿no? pero ¿qué pasaría si yo hubiese hecho todos esos trabajos desde el tercer y no de quinto? porque ahora que estaba diciendo eso como que me ay me agarro miedo porque no sé igual si son los trabajos que usted mandó para el quinto año o no vos tenés que hacerlo de quinto nada más así que en el classroom cuando entras fijate que diga W L L 5 y 6 quinto y sexto nada más tenés que cliquear ahí nada de entrar al otro classroom porque si no estás haciendo actividad de tercero estás haciendo actividad de más bueno ponme a fijar que quilombo si es un quilombo se arma un quilombo porque claro yo vos me preguntás capaz por privado o en el grupo y yo te la respondo pero yo no me más guicha por el grupo claro yo no me doy cuenta no me doy cuenta a veces o sea son tantas las consultas que tengo por día a veces no llego a contestar al toque porque esta semana ya medio que vengo relax porque ya cerré lo que es polimodal pero polimodal me estaban volviendo loco esta última semana porque querían saber si aprobaban si no aprobaban me querían mandar todas las actividades juntas me armaban un desperote me mandaban por whatsapp me mandaban la hoja torcida me mandaban las imágenes recontra mal fue un desastre la semana pasada así que anduve medio alterado la idea que hagan las de quinto nada más y tienen de hoy en más tienen hasta el sábado 23 y 59 horas el domingo el domingo van a tener informes ya de todas las actividades aprobadas y el más o menos supongo que ya el domingo 00 horas el examen va a estar en va a estar online ya en el classroom o sea para van a ingresar y van a poder hacer el examen una vez que lo envían chao no hay tu tía no hay tu tía más que nada bueno en realidad el examen ustedes lo tienen que aprobar con con 60 con 60 con 60 o sea con 6 porque se promedia se promedia con las actividades no el que el que está en problema es el que no entregó ninguna actividad hace el examen tiene que mandarme antes del sábado las actividades que son de recuperación que están debajo de la última actividad a mí me fue mal en una actividad y hago de vuelta como para compensar era esa actividad si querés rehacer a la actividad yo te diría porque si no vas a aparecer como recuperatorio que la rehice profe pero salió mal profe una pregunta que triste si el examen que vamos a tener lo tenemos que hacer por el word o que no van a tener van a abrir una van a abrir una página y ahí ustedes van a tener un par de multiple choice ¿no? así que traten de pensar que van a responder bien ahí y me parece que dos preguntas a desarrollar no es mucho son cosas que ya vieron o sea por eso yo les digo que traten de fijarse los errores también porque hay creo que como tres actividades que fueron muy erróneas se confundieron casi la mayoría entonces de nuevo van a aparecer esas actividades que son tres y bueno la idea es que en el examen las aprueben ¿no? fijándose los errores por eso siempre yo hincho fíjense en los comentarios internos que le hago fíjense porque si no visualizan esos errores después cuando viene el examen integrador que integra todo nos volvemos a equivocar en el examen también entonces por eso por eso sí porque con este programa me estuve moviendo loca como quien diría los mensajes los comentarios internos digo solo que va abajo de cada entrega de trabajo o sea la que usted va a dar el video tenés que entrar a la actividad acá sí, sí, sí yo entro a la actividad veo los amigos aparecen tres iconesitos el segundo creo que es es que tipo una flechita una flecha ahora lo subo capturas si podés capturarlo una buena bueno porque se te escucha re bajo Brenda somos muy poco lo de tercero acá sí no sé qué pasa con tercero tercero me parece que casi todos se me van a ir a abril a mayo porque en mayo van a tener que recuperar si no rinden en abril acuérdense que lo que aprueben en tercero vos venís bien así que no pregunte eso este año venís bien conmigo este año no sé qué pasó con vos hubo un cambio totalmente radical sí, profe porque no sé el año pasado no sé me obligó mucho ahora ya lo conozco cómo se maneja ya bueno ya me conoces así comentarle cómo soy a tu compañero porque no regalo nota cosa que jamás no regalo nota ni un 25% no ni un 0,25 no existe un regalo de nota para nadie o sea y así que no nos ve porque se acuerda de los nombres de cada uno y los errores de cada uno y si se copian me doy cuenta también he anulado actividades por copias entre alumnos me doy cuenta hasta cómo se copian de la que zafaste de la que zafaste sí de lo que zafaron mucho porque me acuerdo de todo yo he dado clase en superior he dado clase en universidad así que he corregido más de 80 parciales en su momento y me acuerdo de cada parcial que corrijo eso significa que no es buena memoria qué lindo no es buena memoria es nivel de lectura hay que leer bastante para desarrollar un poco más la memoria la memoria se acota cuando uno no lee ahí está el problema Brenda veo que quiere decir acotar algo ah no no ya me saqué todas las dos ah bien bueno sí ahora se te escucha bien da bueno me anda medio mal el internet corta que no hay bien así sí medio como en delay sí yo acá estaba mandando los los que pidió Carlos al grupo ah joya sí pues hace un lío yo le digo lee lee los comentarios internos porque dentro de los comentarios interno te bajo y ves o sea el centésimo que yo te bajo ve el punto que te bajo porque te bajo el punto o sea hay una cuestión sobre la redacción de artículo periodístico o narrativo donde yo expliqué el cintillo la volanta y el titular y donde me han puesto llegado a poner membrete y donde se han equivocado y me pusieron el título antes o me han dicho que el cintillo era un epígrafe el epígrafe la foto principal así que de la jerarquización de la información va por puntos punto 1 cintillo punto 2 volanta punto 3 por algo va enumerado cada punto eso traten de reverlo porque lo digo porque en el examen van a tener una preguntita acerca de esto y si le pifían a eso van a perder un punto o sea la idea es que sepan enumerado ya recuerden que las preguntas las 5W van siempre con sus acentos abren y cierran signo de interrogación siempre estas 5W sí en ese 250 que me saqué en la última actividad que le entregué lo que yo puse sobre bueno boca ¿no? que soy hincha de boca ¿está bien o está mal? porque como usted pidía que mira yo me acuerdo de tu actividad y empezaste el recontra mal porque me pusiste epígrafe en lugar de cintillo y lo acabo de decir y hay alguien que también me puso un titular en lugar de la volanta y la estoy mirando está en diagonal mío y se está riendo me acuerdo de todas las actividades lo que puse yo de bajada está bien ¿no? la bajada venía bien sí, sí pero tenés que ponerme cómo, dónde, cuándo por qué quién es que lo creo lo pusiste sí pero te equivocaste porque me pusiste la bajada en lugar de una síntesis de información la bajada está más abajo la síntesis de información siempre parece una bajada falsa es una bajada falsa porque tiene otra otra letra tiene una letra subrayada o en otro color o sea esperen, esperen a ver pero yo no confundirme de nuevo y tener que hacer trabajo de nuevo lo que yo lo que subrayé con la pizera negra eso es la bajada no tengo tu actividad ahora pero en una te mandaste o sea lo que te acabo de decir sí te equivocaste en que me marcaste una bajada sí marcaste una síntesis de información como bajada y eso está mal sí pues la síntesis de información es otra letra vos fijate que después todos los párrafos vienen con otra letra son todas las letras igualitas esos son los párrafos primer y el segundo párrafo la bajada cuando todos los párrafos son idénticos después vienen todos los párrafos contextualizadores después el primer y el segundo párrafo sí vos tenés que marcar o sea la síntesis de información como síntesis de información que puede aparecer como una bajada con otro tipo de letra de color subrayado siempre aparecen de esa manera a veces puede ser que también interrumpan entre los párrafos contextualizadores síntesis de información ¿no? con otra letra ¿no? color roja por ejemplo ¿no? o un color sereste vienen coloreadas las letras de la síntesis de información mientras tanto que los demás párrafos comunes vienen con color negro color tipografía o sea para hacerlo más sensata ¿no? yo conmigo misma la síntesis de la información se la pongo con un color para ¿cómo me la vas a poner con un color? ya viene con un color vos tenés que marcarla nada más y ponerme síntesis de información nada más la haces un círculo lo que vos quieras una flecha y me ponés síntesis de información pero por favor no me vas a poner que un cintillo en lugar de un cintillo hay un epígrafe porque no hay una imagen ahí el epígrafe es la foto principal la que puso sobre mi nene seguramente me está hablando que no le puse nada ninguna foto nada y lo mandé así como vino no sé si estamos hablando de lo mismo yo te estoy hablando del diario lo tuyo Brenda vos lo acomodaste está bien así que ahí ya estamos Rocío Barrera no dice nada no habla no opina no quiere hablar me parece que puso la foto y se fue a dormir bueno no, no anda el audio profe bueno escribime cualquier cosa si veo bueno hasta acá sería esto voy a pasar me parece que tenemos algo más no es mucho las últimas actividades esta de la que está explicando a ver qué actividades esperen un segundo voy a aplicar deudores primero así cierro ya con el tema de la novela ustedes van a tener que leer el género novela el género novela bueno tiene los elementos que tiene una novela los personajes el marco escénico la acción quién es el autor bueno todo eso lo tienen en texto no es difícil sino que está como en modo de pregunta para que ustedes se lo pregunten después los tipos de novelas ustedes tienen que identificar una novela el día que Nietzsche lloró es una novela media como digamos que está entre entre dos tipos de novelas así que piensen por ese lado de marcarla como dos tipos de novela tenemos novelas cortas que son narraciones de menor extensión esas son las novelas cortas la espistolar son del tipo narrada en tercera persona como digamos un documental sería una novela autobiográfica o sea se caracteriza por exponer información del mismo autor de la vida de un autor o por ejemplo lo que están haciendo con Maradona ahora o sea que están haciendo no es una novela pero viene de ser un documental del tipo autobiográfica porque está contando la vida del tipo digamos que es como ambas claro igual yo estoy tratando de encasillar la novela y después viene la novela satírica a ver es bastante ridiculizar o sea tiene mucho que ver con lugares muy muy poco transitados o sea igual la actividad no va por el lado de la novela satírica la caballeresca es algo que tiene que ver con el siglo XV no son novelas de épocas no o sea como de una época por ejemplo las una película yo lo pongo como película pero en realidad son novelas también como por ejemplo las películas de pistoleros del oeste ¿no? que tienen que ver con heroísmo con hazañas ¿no? con cosas que son de quedar bien ¿no? o sea de que hay bandidos de que hay un valiente ¿no? esas son novelas vallerescas después tenemos la novela realista ¿no? o sea estas son las que reflejan con con mucha claridad ¿no? la realidad de una vida cotidiana ¿no? o acontecimientos sociales como puede ser la demostración de la pobreza enfermedades de una época después viene la novela histórica son relatos de tiempo pasado ¿no? o sea ponen al personaje en su debido tiempo ¿no? y son reales también ficticias pueden ser pero hablan de un hecho importante histórico de alguien ¿no? que vivió esa época el caso de una historia real se asienta ahí así que por ahí me parece que va una 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 punta para lo de quinto las novelas de ciencia ficción parten de una especulación ¿no? son son dimensiones imaginarias ¿no? hablan del futuro como el viaje al al centro de la tierra ¿no? que que es un mundo paralelo ¿no? después vienen las novelas de fantasía por ejemplo una novela de fantasía sería Alicia en el París de la Maravilla para que se den cuenta más o menos ¿no? totalmente tiene que ver con la ciencia ficción elementos tecnológicos mágicos ¿no? hacen abren un portal o se van a otra dimensión o viajan a otro planeta ¿no? esas son las novelas de fantasía ¿no? o sea que aparece un conejo hablando tenemos un montón de tenemos un montón de novelas o sea bueno las novelas de terror son historias que generan miedo y temor ¿no? una novela de terror sería Jason por ejemplo ¿no? como se conocen hoy en día las películas del martes o viernes 13 ¿no? después vienen las novelas de aventuras ¿no? esto la novela de aventuras son más que nada novelas que deciden viajar a un lugar irse a buscar o hacer experimentos ¿no? como en el caso de Indiana Jones usan la ciencia de la antropología para ir a buscar cosas misteriosas ¿no? desconocidas ¿no? y bueno y tienen suerte de salir vivos de esos lugares eso serían las novelas de aventura novelas románticas la última que considero ¿no? o sea novelas románticas son historias que siempre tienen una trama del amor ¿no? el amor como trama principal o sea la sensualidad la sexualidad ¿no? una cuestión de dos enamorados que pueden estar juntos y después se separan después se reencuentran hay un montón de novelas románticas casi muchos escritores escriben cuestiones románticas porque siempre generalmente tienen un final que genera felicidad ¿no? aunque hay novelas que no tengan esa esa finalidad ¿no? o sea me parece que los de Quinto se podrían fijar si en el día que Nietzsche Nietzsche lloró si hay algo de romance y qué pasó con ese romance en qué se convierte esa romance ¿no? la novela está buena lo que ustedes después tienen que identificar a ver voy a ver la actividad para no equivocarme bueno ¿quién es el autor de la novela? ¿no? ustedes tienen que buscar o sea si ustedes entran a donde dice actividad 7 vos Carolina por la duda deben mirar el día que Nietzsche lloró y dice clic aquí ustedes van a ir ¿tiene una hora profe? ¿una hora cuarenta? sí vas a leer en el punto 1 dicen deben mirar el video el día que Nietzsche lloró dice clic aquí veas ficha técnica dice debajo de la ilustración paratextual acuérdense que era una ilustración paratextual de la información de la película ¿qué tipo de paratexto encuentra? ustedes si van se van a dar cuenta que aparece la tapa de la película tienen que decir qué elementos paratextual están encontrando en el Blu-ray ¿no? o sea en la tapa de la película y después debajo hay una ficha técnica que sigue que si ustedes hacen clic en Wikipedia se les abre y acá en la ficha técnica le aparece la dirección la producción el guión basada en ¿no? y ahí ustedes tienen en la ficha técnica quién fue que dirigió la película o sea es como para investigar un poco ir saltando y saltando ¿no? en un punto y a otro para ver la película cuando ustedes ingresan a donde dice video audiovisual arriba ¿no? de la tapa de la película dice para ver la película el día que Nietzsche lloró hacen clic ahí donde dice y se le va a abrir un driver aparece una imagen y el video aparece una imagen y acá tienen el video el día que Nietzsche lloró hacen clic ustedes cuando hacen clic ahí la pueden descargar la película de una en mp4 está en mp4 justamente para que se pueda bajar en cualquiera en cualquier tecnología ¿no? así que si ustedes van salteando de clic en clic se van a dar cuenta que tienen todo lo que se pide ahí ahora quiero ver otra cosa bueno quién es el autor de la novela o película indagar en el paratexto no está a simple vista ¿no? por eso como les dije o sea fíjense en la ficha técnica para saber quién es el autor qué tipo de novela es ustedes ahí tienen que indagar el texto y lo que acabo de comentar de qué tipo de novela había ¿no? acuérdense que les dije que son dos tipos de novela o sea si es narrativa o o lo acabo de decir ¿eh? ah no lo escuché pues sí pero está de otras cosas no presta atención porque si no nos vamos nos vamos de tema tenés que tratar de 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 leer o sea el material de lectura ¿no? sí ¿dónde está? debajo de trabajo práctico bueno y acá te dice todos los tipos de novelas que lo acabo de decir todos los tipos de novelas que hay novela realista caballeresca satírica de fantasía de terror aventura romántica el día que Nietzsche lloró para lo de Quinto lo vuelvo a reiterar hay una cuestión híbrida hay dos tipos de novelas que se entremezclan por las dudas hay dos tipos de novelas es como que se cruzan dos cosas ¿no? con el personaje con el personaje principal ahí les digo lo otro voy a hacer un toque más después para texto bueno eso ya lo vimos qué personajes son los protagónicos qué personajes son antagónicos y terciarios eso ya lo dije todos esos roles ya de los personajes ya lo dije qué rol o función cumplen los personajes en la división dada ¿no? o sea la división dada quiere quiere decir o sea que usted tiene que poner personajes protagónicos qué función cumple ¿no? el protagonista en el antagónico que es el secundario ¿no? personajes antagónicos qué funciones cumplen los secundarios en los terciarios que aparece alguien por ahí ¿no? en esa división ponen qué función bueno qué tipo de contenido es o tiene es literal simbólico metafórico recuerde los conceptos dados en clases precedentes eso significa que hubo clases que ya expliqué eso ¿quién está haciendo ruido quilombo? bueno ¿cuáles son los conflictos puntuales en la película? ¿no? hay un dos conflictos me parece por las dudas no tendrón ¿qué valor de enseñanza encuentra en la película? y después tienen que crear un resumen con la estructura de la narración que como si ese es el nueve ¿no? que ustedes tienen que hacer un resumen ¿no? con introducción nudo y desendace nada más no me van a hacer una puntualización sino que tienen que poner introducción ¿qué pasa en la introducción? ¿no? qué es lo que empezó a pasar ¿no? el principio de las acciones que empieza a pasar después viene el desarrollo nudo ¿no? que es ahí cuando se empieza a complejizar un poco más la historia ¿no? ahí aparece el enamoramiento o aparece alguien más o sea ¿qué es lo que empieza a pasar? ¿no? y después el desendace que es cuando se resuelve todo ¿no? o sea ¿qué sucede? vuelve toda la normalidad hay un despido hay un llanto hay algo que está mal algo que está bien bueno eso lo van a determinar ustedes y después en el punto 10 dice realice una suerte de nota con un cintillo con una volanta un titular y bajada nada más es eso lo que tienen que hacer o sea a ver es como que ustedes cumplen tienen la función de escribir una narración para una suerte de diario ¿no? no sé si ustedes leen los diarios pero muchas veces los diarios cuentan acerca de una película sea una crítica o no sea una crítica ustedes pueden hablar a favor o pueden escribir en contra como ustedes quieran pero tienen que hacer un cintillo una volanta un titular una bajada nada de imagen nada eso es simple eso es para ver cómo ustedes tienen una capacidad crítica de acerca de la visualización de algo ¿está bostezando Carolina? si ya tengo sueño porque no dormí siesta pensando que hay que hacer el trabajo este de Sherlock Holmes y resulta que no por eso hay que dormir siesta Sherlock Holmes es para tercero si ahora me quedo ¿Brenda? Jimena iba así espera que me olvidé lo que iba a preguntar lo que tenemos que hacer del punto 10 lo tenemos que hacer con la estructura de lo que es la jerarquización de la información teniendo en cuenta ya las actividades precedentes ya las actividades anteriores si buenísimo vos Carolina anda a dormir por favor no profe está bien no igual ya terminé con quinto ahora si me voy a terminar con lo de tercero así que si se quieren ir los de quinto y los de tercero bueno profe me hubiera avisado y entraba a la noche profe gente igual ya expliqué algo paralelamente de tercero y de quinto lo expliqué le mando un saludo a todos los de quinto nos vemos y estamos hablando en cambio tercero tienen que hacer la siguiente actividad tienen que leer el texto de la profesora Sigal Andrea en un bar a la 11pm lugar tienen que hacer clic que lo va a mandar al material de lectura lea además el material de la clase 11-12 que los personajes importancia todo el tema de personaje lo acabo de contar paralelamente con lo de quinto así que esto ya está ya está explicado y lo voy a subir al MIT ahora ustedes tienen que explicar qué tipo de poesía es o sea en eso si varía acá ya un poco con lo de quinto tienen distintos tipos de poesía que ahora vamos a ir tipos de poesía están lo tienen en la página 10 no tienen la poesía dramática que se separa en tres partes no que es la tragedia siempre tienen un final trágico no por eso justamente es trágica no porque tiene un destino como la muerte de los protagonistas o su destrucción moral no después dentro de la dramática entra la comedia como composiciones poéticas construidas por un argumento tiene a ver es llevada la acción por un héroe cómico no sé si vieron películas de Jim Carrey pero Jim Carrey tiene mucho de de esto de llevar las cosas a hacerse totalmente derrota a los adversarios o hace las cosas de suerte todas las acciones lo lleva a ser un héroe cómico como la máscara Irene y yo y mi otro yo o sea hay un montón de cosas que terminan siendo totalmente comedia y eso también entra dentro de la dramática eh Zeynete no vamos a ver eh después viene la poesía épica que son aquellas poesías donde se narran eh cuestiones no que tienen que ver con la hazaña de un héroe tomando su todas sus cualidades como ideales para una sociedad no o sea es un héroe que salva al mundo no que es totalmente super poderoso eh o son héroes que están retirados por algún motivo y terminan saliendo de un suburbio y vuelven a retomar su cargo por ejemplo eh esta no la poesía bucolónica no va así que traten de tener en cuenta este estos tipos de poesía la lírica no entraría eh yo diría nada más que lean un poco para para interpretarlo pero no no estaría entrando dentro de de la actividad como que se la estoy resumiendo porque yo sé que tienen muchos trabajos prácticos así que por eso estoy tratando de de bajar un poco el contenido ¿no? ya que el contenido es mucho más o menos les marqué por dónde va el camino eh según su profundidad eso ya lo lo expliqué hoy ¿no? que tenía que ver con los personajes redondos los personajes eh 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 planos superficiales ¿no? eso también lo expliqué con quinto paralelamente así que vuelvan para atrás después cuando suba esto y lo van a encontrar eh en fin identifique dos versos y dos estrofas también lo expliqué para quinto eh teniendo en cuenta las actividades anteriores después dice un punto este relato es objetivo o subjetivo ¿por qué? o sea ahí tienen que volver a las actividades anteriores releerse y explicar si es objetivo o subjetivo la eh el texto este en un bar a las 11 pm ¿no? eh teniendo en cuenta las actividades anteriores ¿qué tipo de texto es? connotativo o denotativo ahí tienen que explicar que era connotativo o denotativo también tiene que ver con con actividades anteriores ¿no? y por último ¿no? ustedes tienen que eh dividir ¿no? en introducción nudo y desenlace eh una vez que hacen la introducción nudo y desenlace del texto este en un bar a las 11 pm también lo expliqué ya paralelamente con quinto así que no lo voy a volver a explicar eh realice una suerte de nota con un cintillo una volanta un titular y una bajada casi lo mismo que ellos tienen que hacer pero ellos lo tienen que hacer con una película ustedes lo tienen que hacer con el texto de con el texto poético de Andrea Sigal que es en un bar a las 11 pm ¿no? donde eh 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 el personaje es una una mujer que es alcohólica ¿no? tiene problemas con la bebida eh donde todas las cosas le empiezan a ir mal eh es el personaje que le empiezan a ir otro es la que lo es